Ok, buenas tardes cabros, buenas noches, buenas cabros, nosotros somos aquí chilenos, somos aquí chilenos, somos aquí chilenos, somos aquí chilenos, somos aquí chilenos Juan Tornladi, el panolo, el tan que viene ahí va trazado, pero no importa, la buena, la raposa es mi compañero que está aquí, de gran ceño hermano, siempre es el dueño de la casa periódica, me pago en el ego, oye, ok, mientras los chiquillos se están arreglando, pasamos a la información que es Cidade El día de agosto se viene de agosto negro en Puente Alto. Todo invitado, para que vayan a sentir, cabrón. Ok? Entonces aquí chileno mi guacho, y parte así. El HH. Nace pipi y muere en la calle. Habla del minúsculo con propiedad de talle. Habla de todo, de los panas alejados. Te rica de los canas haciendo equipo pa' burlados. Te rica de los canas haciendo equipo pa' burlados. Te rica de los barrios de la vida, Te rica de la vida, te rica de la vida, Te rica de los barrios de la vida. Te rica de los barrios de tu mano, Te rica de los que te diga a la buena. La pensará lo que es yo soy hijo va a dar mucho buscosules, Por donde los que tienes patróns. El gran factor se te cae una vez como pero granddaughter los referencia a la gente-nos los regalas lo que sí- tu familia te prendecho para hacer lo que te gusta, después de los que no te haga calle en luz. ¡ ¡Un abrazo por Narcillo! Oye, pero en la esquina, no es en esa esquina que estoy pensando. Palámonos en la esquina haciendo música, interviniendo, haciendo organización, empezando en lo conectivo, que es lo principal. Yo, Boquillo, felicitaciones, gracias por este espacio y este gran logro, aunque nosotros también nos sentimos parte de él, porque también nos estaba bañando cuando escuché hablar de esquina. Yo me acuerdo que lo conocí en Izaguirre y usaba cartera. Hermanitos, no queremos más genocidio, queremos Palestina libre, y esto se llama niños de casa, mi guacho. ¡Vamos! ¡Aquí chileno, mi guacho!